Hace unos meses hablamos en clubes del mundo, del Alali egipcio, el máximo ganador de la liga de campeones de africana. pues hoy, volvemos a visitar a África, y concretamente nos vamos a la República Democrática del Congo, de donde es el Tepe Mazembe. el Tout Puy Sant Mazembe, es con cinco títulos, el segundo equipo en África con más Champions Ligues africanas conquistadas, junto con el MLEG egipcio. el nombre del club, Tout Puy Sant Mazembe, significa en español, el todopoderoso Mazembe, y fue anteriormente conocido como Tepe Englebert. el club tiene su sede en la ciudad de Lubumbasi, situada al sureste del país. fue fundado en 1939 por monjes benedictinos, y disputa sus partidos como local en el estado de Tepe Mazembe, y que tiene una capacidad para albergar 18.500 espectadores. actualmente juega en la Linafot, la primera división concoleña. su apodo es Les Corbeaux, que significa los cuervos, a pesar de tener un cocodrilo con una bola en la boca en el escudo del equipo. a fecha de hoy, el club cuenta con 16 ligas y 5 copas del Congo, lo que le convierte en uno de los clubes más laureados de la República Democrática del Congo. a nivel continental, el Mazembe es verdaderamente todopoderoso, ya que con sus cinco ligas de campeones de África, es el único equipo congoleño, junto a la Sevita Club, que posee este honor. también cuenta con una recopa africana, tres supercopas de la CAF, y dos copas de confederación CAF, logradas en 2016 y 2017. con todos éxitos el Mazembe se sitúa entre los clubes punteros del fútbol africano. en 2010, el club hizo historia, al convertirse en el primer equipo de África en alcanzar la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, rompiendo el dominio tradicional de las potencias continentales de Europa y América del Sur. en la final, disputada en Abu Dhabi, perdió ante el Inter de Milán, campeón de Europa. el Tout-Puisant Mazembe fue fundado en 1939 por monjes benedictinos, que dirigían el Instituto San Bonifacio de Elisabeth Bie, la actual Bumbasi. para diversificar las actividades de estudiante para aquellos que no se consagraron que al sacerdocio, los misioneros decidieron establecer un equipo de fútbol, y bautizó el equipo como Saint-Georges FC. este equipo se afilió directamente en la primera división de la Federación Real de Asociaciones Deportivas Indígenas, fundada por el Rey Belga, ya que el Congo antes era una colonia delga. En 1944, el club fue rebautizado como Saint-Paul Football Club. Algunos años más tarde, la incorporación de ciertos elementos extranjeros en el instituto haría que los misioneros abandonasen la dirección del equipo. el equipo tomó el nombre de fútbol club Englebert después por su patrocinador, una marca de neumáticos. el calificativo de Tout-Puisant, el todopoderoso, fue añadido al nombre del club después de conseguir ganar su primer título de Liga Congolene en 1966. Después de la independencia del Congo, el 30 de junio de 1960, el Englebert se reestructuró. En 1966 el equipo logró un histórico triplete al ganar el Campeonato Nacional de Liga, Copa del Congo y Copa Katanga. En 1967 y 1968 el equipo vivió una primera época dorada al ganar la Copa Africana de Campeones, venciendo en la final a la Sante Cotoco y a Leto y Lecilante Dolomé, respectivamente de esta manera, el Máferme fue el primer equipo en defender con éxito la Copa de Campeones de África. Esta hazaña solo fue repetida en 2003 y 2004 por Eren Yimba. En 2009, el Máferme repitió el éxito internacional al ganar la Liga de Campeones, donde venció en la final al Eartland FC. el Máferme se clasificó, por tanto, a la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA de su historia, donde perdió en cuartos de final frente al Pohan Estélez sulcoreano por 1 a 2. En la temporada siguiente, el equipo revalidó el título de la Liga de Campeones de la CAF, igualando su propio récord de 1968 y 1969, y se clasificó nuevamente a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA disputada en los Emiratos Árabes Unidos. Ya en Abu Dhabi, derrotaron por 1 a 0 al Pachuca de México en cuartos de final. En semifinales, la sorpresa fue aún mayor, ya que eliminaron al Internacional de Porto Alegre de Brasil por 2 a 0. Ya en la final, frente al Inter de Milan de Italia el Máferme perdió por 0 a 3 convirtiéndose en el primer equipo no sudamericano que disputaba la final a 1 europeo. El mediocampista, Yoko Kaluyituka, fue galardonado balón de plata del torneo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.